Hay más, más y más del contenido de este espacio. Señores, y hablando de jóvenes, a una que se le dio participación en el PRM, en su juventud fue a la actual senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful. Fue diputada ya también senadora del Distrito Nacional. Y Farideh Raful dice que ella va a representar con mucha dignidad, va a seguir representando con mucha dignidad el Distrito Nacional. Dice Farideh Raful que ella tiene los números para seguir siendo la senadora del Distrito Nacional. Que las encuestas la señalan como la favorita para ganar las elecciones en el Distrito Nacional. Eso es lo que afirma la senadora del PRM, Farideh Raful. Que ella cuenta con los números para seguir siendo senadora. Eso dice, eso dice Farideh, dice ella que los rumores de que el PRM se inclinaría a apoyar la candidatura que otro posible candidato para la senadoría de esta demarcación la tomaron por sorpresa. Al tiempo que reiteró su deseo de reelegirse en el cargo en los próximos comicios electorales. A mí me tomó por sorpresa porque la senadoría del Distrito en el PRM fue reservada en la dirección del partido. Tanto el presidente del partido como nuestro presidente nos habían anunciado que esa reserva se hacía para evitar que hubiese divisiones en persona. Dirigentes muy valiosos del Distrito Nacional que también querían optar por esa posición. Explicó durante la más reciente transmisión del programa de María Sena donde ella toma parte. La legisladora hizo referencia al rumor de que Guillermo Moreno del partido Alianza País sería el candidato a la senaduría por el PRM para las elecciones del 2024. Farideh Raful explicó que entrar en la principal plaza, que es la capital, en una convención interna podía traer cicatrices que no eran necesarias. Porque los números que nosotros tenemos y otentamos en el Distrito Nacional están bastante bien posicionados para continuar en la senaduría a través del PRM. En tal sentido, reafirmó sus intenciones de continuar ocupando su curul al Congreso Nacional para el periodo 2024-2028. Seguiremos en la senaduría por un año más como nos eligieron. Y si Dios nos permite y el Distrito Nacional nos sigue apoyando junto con nuestro partido, lo haremos por cuatro años más. Raful también dijo en el espacio de televisión que se transmite por Colorvisión que los rumores de que el partido oficialista daría el visto bueno a las aspiraciones del actual presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, no están sustentados en ninguna fuente oficial ni fidedigna. Con relación a estas especulaciones, Raful agregó que hay muchos adversarios internos. A veces la gente no entiende que los propios partidos tenemos adversarios internos más que los que tenemos fuera. Ahí se da. La lucha a veces es más grande dentro de los partidos que afuera. Por la ambición de mucha gente. De mucha gente que quiere ocupar plaza, que no tiene posibilidad de ganar. Hay gente que quiere ser candidato a cosas que no van a ganar. Sin embargo, esos partidos tienen candidatos con posibilidad de ganar. Entonces, lo ideal es que los partidos le den la oportunidad a quienes tienen posibilidad de ganar. Eso es así y debe ser así. Es así y debe ser así. Sí, que los partidos le den la oportunidad a quienes tienen posibilidad de ganar. Ojalá que así lo hagan. Ojalá que así lo hagan. Y que en el caso de Farid y de Raful, el PRM no invente porque fácilmente se ponen a inventar y que darle eso a Guillermo Moreno y le dan una pela. Porque Guillermo Moreno lo que ha hecho ha sido perder. Y el que está impuesto a perder, que pierda una vez y otra vez y otra vez. Bueno, esperemos. Porque se ve de todo en la política de este país. Gracias. 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 Gracias.